bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno les voy a mostrar a todos ustedes este es un cortador comercial 30 de 30 pulgadas de la compañía xmark caros arriba de dos mil dólares andan costando de de mil ochocientos a dos mil setecientos dólares algunos de ellos llegan a costar hasta tres mil dólares es una herramienta muy cara pero una herramienta muy muy eficaz que los que se dedican a la jardinería a se paga por sí sola en en menos de seis meses acá en los eeuu de norteamérica ok en otros países de latinoamérica las economías son diferentes bueno vamos a uno de las de los problemas que que se levantan con el tiempo en estos motores cortacestos cortacestos de propulsión automática o semiautomática es el ajuste del cable de la tensión hay una polea en la transmisión que pone tensión al cable del al cinto de la transmisión les voy a mostrar exactamente lo que estoy hablando para no para no confundirlos voy a bajarme aquí un poquitito más aquí nos acercamos qué les parece aquí miren aquí está el sistema de transmisión aquí están las poleas aquí están las poleas que que mueven las torres donde van las navajas y aquí hay 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 este dos cintos pero uno un cinto mueve mueve las navajas este cinto mueve la transmisión miren este es el cinto que que va va del este es una especie de clutch este cinto va aquí al al motor y aquí está una polea es no sé si ustedes la ven en esta parte esa polea es la que pone tensión al cinto a este cinto estoy yo aseguro que ya está un poco gastado pero sin embargo vamos a ver estoy por cambiar el cinto este pero vamos a ver si si le ahorro el cinto al cliente uno de mis seguidores hizo una una sugerencia dijo a maestro luis porque no ajusta el chicote de la tensión de la polea y realmente saben que eso es lo primero que debería de haber hecho y no lo hice porque a este cliente le gustan le gusta que cuando le traigo algo le ponga las partes que están ya usadas o las partes que están ya por gastarse que la reemplace y usualmente con este tipo de cliente lo que lo que yo hago reemplazo el el cinto y después hago el ajuste pero pero o mi seguidor tenía razón hay gente que no que no tiene dinero extra para hacer la reparación correcta y la hacen lo más necesario y vamos a hacer lo más necesario en esta reparación que es el ajustar el el chicote o el cable de tensión y vamos a aflojarlo de aquí voy a quitar mi manota aquí y quiero que vean ustedes aquí siempre trato de no ponerme enfrente de la cámara ok ya le afloje voy a tratar de marcar es una buena costumbre donde está el cable en caso en el caso que no trabaje volvelo a poner en su lugar que les parece ahí lo marco de color verde y voy a mover el cable vamos a darle un poquito más ahí que les parece es como lo moví como como un octavo de pulgada lo que ahora lo vamos a aprender y vamos a ver si va a subir las colinas están listos es están listos vamos a ver qué está pasando ok vamos para allá el motor estaba frío ocupa un poco de una afinación y vamos a ver esa colina que está ahí vamos a ver si el ajuste fue lo suficiente entonces vamos a ver vamos a ver se todo ¡Suscríbete! 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 Y ve las llantas ahí Lo correcto es que cuando yo ponga la transmisión Las llantas casi se entierren en la Tierra Así es como se prueba Queremos un poquito más de fuerza Vamos a gustarle Ok Voy a darle un poquito más Un poquito más ¿Qué les parece? Vamos a darle un poquito más Ay, así Ay, así Vamos a ver Ojalá que no nos hayamos pasado nada Ok Vamos a probarlo así Ok, bueno Volví a ajustar el cable un poco más Déjenme decirles lo que está pasando Está subiendo la colina Está cortando Pero desde que lo compraron No han cambiado el cinto El cinto está gastado Y estas personas Que compran una máquina de casi 3 mil dólares Se dedican tiempo completo a la jardinería Ellos cortan 15 10, 15 casas al día Algunas son casas grandes Que tienen muchas subidas y bajadas Si fuera para uso residencial Como para mi casa Con el puro ajuste Estaría bien Yo le dijera Al dueño Le ajusté No hay necesidad de comprar La banda de la transmisión Hasta que ya le empiece a fallar Entonces ya se la cambiamos Estas personas No tienen tiempo a fallas Estas personas no tienen tiempo Que manejen media hora Tengan planeado ese día Cortar el césped de esa casa Y les vaya a fallar a mitad del trabajo Ellos no se pueden dar ese lujo Por eso ellos van a la persona Que les va a hacer un buen trabajo Aunque le tenga que cambiar una parte nueva O que le cobre Ni mucho Ni muy caro Ni muy barato Tampoco Acuérdense que el que El que regala su trabajo O malabarata su trabajo No sabe lo que tiene Ahora Lo que vamos a hacer Le vamos a cambiar El cinto nuevo Voy a marcarles a ustedes Hasta donde ajuste el cable Con el cinto viejo Para que pudiera subir Para que vean la diferencia Cuando ponga El cable La banda nueva Que el ajuste Es muy poco El que se le da Ahora Quiero que vean Está subiendo perfectamente Pero la prueba profesional Para estos motores Es esta Se la voy a hacer Una vez más A ustedes Porque quiero que ustedes vean Y aprendan Todo lo que se ¿Están listos? Las llantas Se tienen que patinar En el barro Cuando Cuando ponen la transmisión Esa es la fuerza El torque necesario Para que puedan Hacer el trabajo profesional No lo está haciendo Bueno Tengan todos un día Maravillosos En este día Todos ustedes Y Suscríbanse a mi canal Hagan comentarios Compartan mis videos Y Denle likes Me gusta Apoya este canal Que te está apoyando A ti Y La palabra de Dios Dice en segunda de crónicas 714 Si mi gente Que se llama mi gente Se arrodillara Buscara en mi rostro Y se arrepentiera De sus pecados Yo Sanaría La tierra Segunda de crónicas 714 Es tiempo de orar Es tiempo de arrodillarnos Y a pedir Por las naciones Del mundo Nos vemos En el siguiente video Reparación De motores De jardinería Adiós Adiós